El artista vallenato, que ha trabajado por nuevamente recuperar la música que enamora a sus seguidores, Silvestre Angón, lanza su nuevo álbum, Tamalo, llevándolo a ser el número 15 de su trayectoria musical. El ganador de dos premios Grammy Latinos y recién nominado en dos categorías, ya venía promocionando su álbum desde hace algún tiempo, quien también sorprendió a sus seguidores, haciéndole saber que después de un tiempo el silvestrismo volvería a sonar, y sí que lo ha logrado. Los fanáticos han respondido de la mejor manera al álbum del urumitero, quienes a diario reproducen cada uno de sus sencillos con la mejor emoción. Silvestre Angón ha realizado en vivos desde su lanzamiento, donde contó la historia de alguna de sus canciones, y en uno de ellos se fue en lágrimas al escuchar el sencillo donde menciona a su gran amigo y fallecido Nico Arredondo.